Grapas para extensiones, grapas para extensión con queratina, chicas, son estas, vienen en tres colores, que sería lo que es para rubias, lo que es para tonos negros, vean, o castaño oscuro, y estas que vienen en tono de cafés para extensiones castañas o chocolates. Aquí se los dejo, chicas, no lo olviden, grapas para extensiones, 500 piezas con queratina.